Por medio de un comunicado oficial, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció que expedirá por primera vez un título universitario para una persona transexual, en el que se respetará legalmente su identidad sexogenérica autopercibida. De acuerdo con la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Surenda Navarro Sánchez, este parteaguas deriva de la instrucción del rector Alejandro Cermeño para garantizar el marco de los derechos de las personas al interior de la institución. La académica platicó que desde el mes de diciembre de 2020, un hombre trans solicitó asesoría pues al terminar su carrera profesional, realizó cambios en sus documentos de identidad, lo que derivó en problemas administrativos para adecuar su información escolar cuando se quiso titular. Es por ello que la Defensoría de los Derechos Universitarios giró una recomendación a las autoridades académicas y administrativas sobre la obligación de reconocer el derecho humano a la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas transgénero y transexuales que forman parte de la comunidad universitaria. De esta manera, la División de Servicios Escolares y la Facultad en la que cursó sus estudios de licenciatura, realizaron de forma coordinada las gestiones para adecuar los registros internos de la información del estudiante para celebrar su examen profesional y posteriormente tramitar el título al que se hiciera acreedor, esto en atención a los estándares de máxima protección en materia de derechos humanos de las personas trans. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.